Ahora vamos a abrir un pequeño turno por si alguien quiere trasladar alguna pregunta a cualquiera de los tres ponentes. Me quedo un poco con una reflexión, me quedo con lo que ha contado Rafa. Yo creo que, evidentemente, en cuanto a tecnología, en concreto nos ha planteado un problema de no tener tecnología. Y más que un problema de no tener tecnología, un problema vinculado a las infraestructuras de su municipio. Y yo creo que otro problema que después vendrá, porque no solamente es tener la infraestructura, tener la cobertura, sino tendrá que gestionar después los problemas derivados de colocar esa infraestructura que no siempre tienen un apoyo social. Estamos hablando del viejo tema de las antenas. Es decir, siempre vivimos en una contradicción permanente. Es decir, las antenas son fatales socialmente desde el punto de vista de la salud, pero que haríamos inmóviles en cuanto a comunicación, en cuanto a seguridad, en cuanto a pedir ayuda, en cuanto a pedir asistencia, etc. Yo te deseo la mayor de las suertes en este toreo que vas a tener que realizar. También yo creo que no lo ha dicho expresamente en el Eduardo, en su charla, pero sería interesante saber desde hace diez años, creo que estás en Asispa, más o menos. Yo en Asispa desde 1999. Bien, pues más. Yo creo que ahí, a mí me gustaría que dieras una pincelada de los cambios que tú has observado en función de las nuevas tecnologías desde ese año. Es decir, porque me imagino que el objetivo de Asispa sigue siendo el mismo, que es ayudar a las personas mayores. Entonces, en base al uso de las tecnologías que había en ese año y las que hay ahora, pues tiene que haber un salto de calidad importante, ¿no? Eso sería una pregunta. Voy a acabar con él. Y en la parte que corresponde a José, pues a mí me ha parecido interesantísimo, porque nos da la opinión de, como decía yo al principio, de quién sufre. Y la pregunta sería si realmente y hasta qué punto esas tecnologías, ese implante que tienes en tu cuerpo, minimizan el sufrimiento o el dolor permanente que tienes. Bueno, lo que sucede que, bueno, te proponen la operación, debe ser crónico, o sea, como yo, ¿no?, que sufras todos los días, pero no te aseguran en ningún momento que es la solución. O sea, puede ser que te vaya bien, puede ser que disminuyan todos los dolores, puede ser que no se produzca tanto problema en el hipotálamo, pero no te lo garantiza. Y antes de operarte, pues ya te van informando, procesos de... ¿Tú notas en el día a día mejora? Sí, lo que pasa, he notado en el día a día mejora, lo que pasa es que me ha costado mucho, mucho tiempo para notar la mejora, muchísimo, muchísimo. A lo mejor casi dos años de llevar implantados los electrodos y tal, en el que empecé a notar que, bueno, que se llama crisis a lo que nos sucede. Si las crisis eran todos los días, tres, cuatro veces al día, pues bueno, pues tenía descansos. Había algún día que no tal, que no me pasaba nada. O sea, no una mejora, pero bueno, había que arriesgarse. O sea, era eso o seguir igual. Gracias. Eduardo. Me tengo que acercar. Sí, pues desde... Yo llego al mundo de los servicios sociales y empecé a trabajar en ASISPA en 1999. Y en aquel momento la teleasistencia que yo conozco es una teleasistencia basada solo en un botón de telalarma. Hay unos profesionales detrás, pero básicamente era muy concepto de telalarma. La teleasistencia, la filosofía sigue siendo a nivel de humanidad la misma que hasta ahora, ¿no? Pero tu pregunta era la tecnología. Desde esa época hasta ahora, ¿en qué ha mejorado? La teleasistencia ha salido a la calle. La teleasistencia ha permitido que la tecnología GPS nos ha permitido ayudar a personas en cualquier sitio. A encontrar personas que se han perdido, que tienen un inicio de Alzheimer, que tienen capacidad para salir a la calle, pero que sufren episodios de desorientación. A mí se me viene a la cabeza un señor que se perdió en un centro comercial, bueno, en el Carrefour, que está en San Fernando de Henares, al lado del río, y él nos decía en las comunicaciones que tiene por él que estaba viendo río, ¿no? Y nosotros le localizamos donde estamos y le pudimos ayudar. O sea, desplazamos al lugar a la policía, desplazamos la unidad móvil y avisamos a su familia, que estaban asustados, ¿no? Desde esa época que yo inicié, eso ha sido un gran avance. Ha avanzado en el sentido de integrar a personas con dificultad de audición, con personas sordas, con personas de dificultad en el habla, que pueden ser pacientes tracheotomizados, ¿no? Porque tenía un tumor y tiene hecha la tracheotomía. Ahora esas personas se pueden comunicar de una forma efectiva. En 1999 no podían. ¿Saben cómo lo hacíamos? Lo hacíamos a base de golpes. Se ha caído, esto era así, se ha hecho daño, eso era así, y esto era no. Pues esa comunicación que fue efectiva, ¿eh? Ayudamos a mucha gente, pero ahora ya nos pueden decir lo que les está pasando. Y desde luego toda la domótica y el avance tecnológico que ha jugado a nuestro favor, en el sentido de detectar incendios, de detectar escapes de gas, de detectar que una persona se ha caído y a lo mejor tiene deterioro cognitivo, y él no sabe qué hacer y no se da cuenta de la situación, pero el aparato nos dice, Pepe se ha caído, venir al domicilio que se ha caído, o una persona que tiene que tomarse la medicación y no se la ha tomado. Y él no se acuerda que no se ha tomado la medicación, pero nos avisa al aparato que tiene que tomarse la medicación. Yo creo que esos son los grandes avances a nivel tecnológico. Bueno, buenos días. Gracias ante todo a todos vosotros por acudir, por supuesto, y a contaros todas estas cuestiones. Primero, al alcalde, hay una cuestión que estoy de acuerdo en la mayoría de la exposición, que permíteme que te tute, que has hecho, pero efectivamente sí que es una pena, una lástima, que se estropea toda esa cantidad de medicación. Yo creo que tampoco se está controlando demasiado esto por parte de los ayuntamientos, del Estado y demás historias. Pero hay una cuestión que me gustaría tu opinión en este caso. Sabemos que las nuevas tecnologías ahora mismo están acudiendo a los hospitales, a los quirófanos fundamentalmente. El otro día tuve contacto, por ejemplo, con un hospital aquí en Madrid, donde se nos ponía, se nos hablaba de dos cuestiones. El tema de una intervención de próstata por el medio tradicional, que todo lo hace la seguridad social, y por el medio de láser. Que ventajas y beneficios creo que ahí son claros, pero creo que los negocios, que es donde voy ahora mismo, de la farmacopea, de los laboratorios y de las tecnologías, en algunos de los casos también están manifiestos, y creo que los políticos también están colaborando en que esto se siga manteniendo. Porque si no, no es entendible que una intervención que te puede costar 20 minutos, media hora, y que te vas a tu casa, tengas que estar una semana en el hospital gastando. ¿Por qué no se utiliza, en general, sería la pregunta, este tipo? He puesto este ejemplo, pero quizás haya otros muchos, de tecnología. Y, segundo, a SISPA, quería decirle que la tecnología ya hace tiempo que se está implantando con estas metodologías que has contado, perfecto. Yo creo que hay algo que todavía no se está contemplando, o no lo estáis contemplando, que no sé si ahora mismo, con la tecnología se podría, pero no sé si vosotros disponéis de este sistema. Aquí tengo a mi amiga, que se acaba de incorporar, Aurelia, que puede ser un ejemplo ahora mismo de lo que le está pasando. Ha reclamado en muchos sitios de la seguridad social y demás. Ella lo podría contar después, pero vamos, yo me voy a adelantar. Es decir, diabética de hace un montón de años, pero la situación es que ella pierde el conocimiento, por mucha asistencia, ni a SISPA, ni nada. O sea, no hay nadie que pueda acudir porque pierde el conocimiento y no puede llamar. Es decir, hay una pulsera, o había entendido que hay una pulsera, que con los sistemas actuales tecnológicos, sí podría informar de que una persona se cae, aunque el operador, con tal la humanidad que tenga, puede preguntar, allí no contesta a nadie. Sin embargo, la información de la pulsera sí le está indicando que esa persona no responde porque tiene una orientación distinta a la que habitualmente tiene cuando está caminando, cuando está tumbada, cuando eso, ¿no? No sé, este tipo de tecnología creo que sí se podía incrementar e incorporar a los dispositivos que ya utilizáis. Nada, muchas gracias. Gracias aquí a los colegas. Bueno, como estoy de acuerdo contigo, que esto está muy serio, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer en esta vida es ser felices, y para ser felices hay que divertirnos y tener humor, yo te voy a contestar contando un chiste, si os parece. Los chistes siempre tienen moraleja. Iba Felipe, que es un pastor de mi pueblo, iba con su hijo, que es un chico de veintitantos años, por el camino y de repente se para un coche, y entonces se acercan, le hacen señas, se acercan, y en el coche iban dos extranjeros, y le dicen, sorry, do you speak English? Y el Felipe dice, no, yo no entiendo nada. ¿On paga el francés? Que no, yo nada, un poco de castuvo de cuando iba con las ovejas a Extremadura, pero nada más, no tengo ni idea. Y dice, pero, para el italiano, para el que no es la tal, que no, que le digo a usted tanto tal, que los otros aburridos arrancan y se marchan. Y entonces el hijo de Felipe, que se llama Oscar, iba con su alzador en el hombro y dice, en de luego, padre, no se puede ir por el mundo sin saber idiomas. Y Felipe, con esa sabiduría de los sénecas, de los pueblos, le dice, pues hijo, para lo que les ha servido a estos, ¿sabéis seis o siete? ¿Cuál es la moraleja del chiste? Para lo que nos sirve tener muchas tecnologías, y luego mi médico no puede acceder a ellas, para lo que me sirve mucho todos los sistemas que nos ha descrito a CISPA, que son maravillosos, si resulta que el GPS no llega porque el satélite no llega a mi pueblo. Si, pues hemos hecho como los que preguntaban a Felipe, que para qué le sirven muchos idiomas si el que tiene que recibirlos no conoce esos idiomas. Con las nuevas tecnologías nos ocurre exactamente lo mismo. Y aquí voy a ser un poco bruto. Y bruto es, mientras sigamos tirando el dinero que cuestan 5.000 toneladas, no, son 5.000 toneladas, perdón, 5.000 toneladas, son 5.000 toneladas al año de medicamentos que hemos cogido porque son gratis, pero que no los hemos usado, pues no vamos a tener dinero para que el Estado haga que lleguen las tecnologías más modernas a los pacientes. Y vuelvo a decir lo mismo, tenemos que ser muy responsables en dos cosas. Primero, en la exigencia a nuestros políticos de que utilicen nuestros impuestos para facilitarnos los medios que necesitamos para cuidar nuestra salud, entre ellos la tecnología, y ser muy exigentes con nosotros mismos también en no malbaratar o dilapidar los medios que se nos facilitan. Porque hubo una ministra que dijo que el dinero público no es de nadie. Es mentira, el dinero público es de todos. Y no nacen los árboles, es el que pagamos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que utilizarlo racionalmente. Y muchas veces lo que pasa es que no lo utilizamos. Termino diciéndote lo que decías de los laboratorios. Y va a ser muy breve. Descubrir una nueva molécula lleva aproximadamente 20 años y del orden de 20 millones, bueno, 20 millones sería muy barato, 2.000 millones de dólares. Y las patentes tienen 10 años de duración. Los laboratorios tienen que amortizar esa inversión y tener beneficios para volver a reinvertirlos en nuevos estudios y nuevas tecnologías que hagan, como han hecho, que el SIDA deje de ser una enfermedad mortal y se convierta en una enfermedad crónica como la diabetes o los nuevos estudios que hay sobre el tratamiento de la diabetes que van a hacer a los diabéticos en muy poco tiempo su vida muchísimo más confortable porque no van a tener que estarse pinchando diariamente los insulino dependientes y cosas de esas. Y para eso es necesario que los laboratorios tengan beneficios porque si no tienen beneficios, lo que sí que hay que exigirles es que reinviertan esos beneficios que, por cierto, lo hacen. Porque lo lamentable es las enfermedades raras. Los laboratorios no son entidades de beneficencia, son empresas y empresas que quieren tener beneficios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se aplica investigación en aquello que tiene, digamos, mercado suficiente para tener beneficios. Pero las enfermedades raras, los niños azules, que hay siete niños al año en España, ningún laboratorio va a gastar dinero en eso porque no va a tener retorno a la inversión. Y ahí es donde los poderes públicos y ahí es donde la administración pública tiene que dedicar los recursos a la inversión. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en las tres cosas que has dicho. Bueno, el surf es un niño que nace con una deficiencia, tampoco yo te sé decir, pero vamos, los síntomas son de macromelalia, etcétera, etcétera. Es un niño que tiene pocas capacidades de supervivencia durante muchos años. Bueno, yo respecto a la parte de transistencia, permíteme que te tutee totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que evolucionar para poder que personas en situaciones que no pueden comunicarse con nosotros y viven situaciones que pueden poner en riesgo su vida puedan hacernos llegar la información. No solo la amiga que comentabas diabética, que puede sufrir una hipoglucemia y una pérdida de conocimiento, sino personas con epilepsia, personas con Alzheimer que se desorientan y no van a saber pedir ayuda. Entonces, nuestro detector de caídas sí es cierto que detecta, mediante una combinación de un acelerómetro, que es un golpe brusco y una pérdida de verticalidad, o un cambio de verticalidad, horizontalidad, detecta la caída. Pero siendo realistas, para la situación que estabas comentando de tu amiga, va a ser útil si ella se cae al suelo. Si pierde el conocimiento en el sillón, no nos va a llegar la información. Esa es la situación real. Entonces, toda esa tecnología tiene que evolucionar y tiene que investigarse mucho más para llegar a integrar todas esas situaciones que puedan comunicarse con nosotros. Hay mucho que hacer. Yo ahí quería intervenir brevemente. Vamos a ver, yo creo que se estaba refiriendo este caballero a tecnología más un poco de impulso, es decir, de que a través de estos dispositivos, pues tú de alguna manera puedes tener las constantes vitales de una persona. Y evidentemente, si hay una bajada de tensión, yo creo que esto está inventado ya. Yo creo que aquí en la sala hay gente experta. Yo trabajé poco tiempo en esto, pero todas las tecnologías I-GEL, que se llaman I-GEL, pues que se usan para el deportista o se usan para personas y que están vigilando tu tensión a través de dispositivos, tu peso, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí que requeriría una vigilancia, al otro lado, requeriría una vigilancia técnica, es decir, una vigilancia de médico, pues se daría en cuenta o saltaría una señal de que las constantes vitales en la forma que se requiera de una persona se han desestabilizado y propiciaría una intervención. Creo que se refería a esto, ¿no? No, 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 no. Me refería al primer caso, es que la prestación de conocimiento se cae y que eso se detente. Sí, sí, sí. No, no, que sí, que me refería al primer caso que contó Asispa, que la persona se cae y pierde conocimiento, que ya se han dado varios casos en este año, y estamos en marzo, ¿no, Aurelia? O sea, en varios casos, y porque apareció la familia, porque hay un control familiar en este caso. Si no esta persona, evidentemente, pues no hay forma de ayudarla. Hemos contactado y, bueno, y ahí te lo dejamos a Asispa. Si el acelerómetro este se puede instalar de una forma que la persona lo lleve tranquilamente, ya me comenta, efectivamente, si está sentada, el acelerómetro no le va a servir, pero ya ha tenido tres caídas que en este caso sí hubiese funcionado. ¿Puede ser sentada? ¿Se han dado las temperaturas? Perdón, Federico. Quería decir una cosa. Incluso en ese primer caso, para que una persona pierda el conocimiento y se caiga, han variado sus costantes vitales. Si yo detecto que ha variado la presión arterial, que ha variado la temperatura corporal, las que varían cuando alguien pierde el conocimiento y se cae, estoy detectando, aunque esté en el sillón, que ha sufrido un accidente. Entonces, lo que dice Federico es cierto. Me refería a esta situación, lo que pasa es que para poder ofrecer ese servicio, la tecnología está hecha, porque yo la conozco, está hecha hace años, pero para poder dar este servicio hay que tener la interpretación en el otro lado. Perdón un momento, pero la tecnología no está hecha. Yo soy una persona que utiliza tecnologías de muy diferente tipo. puedo estar a 10, que eso es, todos, aquí saben, 100 es lo normal, 120 para mí, 130. Yo puedo estar a 10 y no tener ninguna sintomatología. Y esto se da, y se da en el hospital, viéndome. O sea, que ni tensión, ni nada más, varía. Porque yo estoy, yo estoy prácticamente en unas situaciones muy atípicas, pero se dan y esa es mi realidad. Yo estoy hablando con vosotros, con los de teleasistencia, además con todos los grupos, con todas las empresas, para ver cómo lo podía solucionar y no he podido. Al final, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Pues gracias al Inserso, que también tengo que darle las gracias, y al Insalud y a todos los estamentos públicos tengo una pensión que puedo tener una persona toda la mañana y una persona desde por la tarde hasta por la noche. Eso es lo que me está salvando actualmente. Muy bien, pues si no hay más preguntas, cerramos la mesa. Muchas gracias a todos y a los ponentes. Aplausos. Aplausos.